Música Parecemos nubes que se las lleva el viento Cuando hay huracanes, cuando hay mar de amores Parecemos presos y como presos pensamos Escapar uno del otro y cometer la fuga Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Pensarás que soy un perro, que en el cerebro tengo moquillo Que ladro y que no muerdo y que soy un malagradecido Tengo garras, tengo dientes y defiendo lo que tengo Ay amor, ya no me tientes porque muerto ya no suelto Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Y luego vienes a buscarme Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Pero murió el sol en mi corazón, no será otro verano de amor Los días son noches frías para mí, sin nada de luz ni calor Sobre el mar caliente que no hizo encontrar, un viento al lado me trae el dolor La luna blanca que nos hizo soñar, se ha muerto como el pobre sol Y muere la sombra, la vida, en el silencio de tanto recuerdo Como ha muerto el verano y no hay amor Se murió el sol y sé que es por ti, desde cuando otro amor te robó Enamorado no me vuelvo a caer, ni buscaré otro amor Tu eres la sombra, la vida, en el silencio de tanto recuerdo Y como ha muerto el verano y no hay amor Se murió el sol y sé que es por ti, desde cuando otro amor te robó Enamorado no me vuelvo a caer, ni buscaré otro amor Lo buscaré otro amor, lo buscaré Quiero ir a otra, no podré Quiero ir a otra, no podré Quiero escuchar una canción alegre Esta canción se llama Déjame morir Y nomás habla de la soledad Y en la verdad, en vivir en un sueño Hay que vivir para sentir amor Mis días son sin calor, ya no aguanto más estar sin ti Ya los cuerpos me rechazaron Ya los cuerpos me rechazaron Ya ni el mar tiene compasión La luna y el sol se han escaparon Ya no aguanto más estar sin ti Y déjame morir, yo quiero vivir Entre los mundos, un sueño sin sentir Quiero saber que sí puede haber amor Quiero ir volando, volando sobre el mar Me dé cariño lo que me pueda dar Y sentir que sí puedo vivir sin ti Mi soledad Hay que vivir con corazón, amor Sin dignidad vamos a morir Las estrellas ya no brillan Las estrellas ya no brillan, amor La negra noche no brillará jamás Ya los cuerpos me rechazaron Ya ni el mar tiene compasión La luna y el sol se han escaparon Ya no aguanto más estar sin ti Y déjame morir, yo quiero vivir Entre los mundos, un sueño sin sentir Quiero saber que sí puede haber amor Quiero ir volando, volando sobre el mar Me dé cariño lo que me pueda dar Y sentir que sí puedo vivir sin ti Mi soledad Mi soledad Porque en ese tiempo estaba Estaba bien deprimido Estaba pisteando un montón Como dice un chingo Pero también Es porque una de las razones Era porque Yo no entendía el concepto de la mujer Que era un tema bien difícil Todavía es la verdad Porque Pero yo le dije Oye dime algo Porque yo ahorita no Ya no aguanto con los dolores Y así está titulada esta canción Dolores Hay dolores Yo te vi Buscando a tu amor Entre pétalos de alcohol Yo te vi llorando Y yo no te puedo ver sufrir Siento todo tu dolor Reza a el santo Dios Porque no hay consolación Hay dolores Yo te vi Corriendo bajo el sol Las burbucas de amor Se las robó el viento Y yo no te puedo ver sufrir Me consume compasión Rezo a el Dios Jaguar Porque no hay consolación Hay dolores Hay dolores Yo te vi Firmándote de mi amor Entre lluvias de carbón Sentí mi alma Y yo Ya no puedo Ya llorar Me arde el amor Mejor me voy con el mar Pa' que me dé consolación Gracias Gracias Esta canción va para todas las mujeres Aquí presentes Y también para los caballeros Que las persiguen como mariposas Que son Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría Reparar mi alma A la luz del sol No está cierto Que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra De tu amor Las miradas Que cruzamos Son palabras Con el corazón No hay secretos Tengo el cielo Por mirarte Y ningún dolor Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas Escapar Si te vas No llego nada Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás Un hombre crecido Dejando mariposas Escapar ¿Están aburridos? No Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría Reparar tu alma herida A la luz del sol Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas Dejando mariposas Escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás No lo he crecido Dejando mariposas Dejando mariposas Escapar Dejando mariposas Escapar Escapar Gracias Esta siguiente canción Habla Trata de hablar De la diferencia Entre La obsesión La adicción O el amor Y No piensen mal Yo no tengo nada Digo De ningún tipo De adicción No vivo No vivo Por la vida De los vicios Pero la verdad Es una mentira ¿No? Porque ¿Cuál de nosotros No es adicto A Tomarse el alcohol? ¿Verdad? Echan un grito Si 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 comprenden O no Y O Los cigarros También somos adictos A los cigarros O al sexo Por ejemplo Eso sí ¿Verdad? Muchos perretidos Todos Pero esta canción Habla de Del alcoholismo Más que nada Y La escribí Hace un par de meses Y esta canción Se llama En un vaso de papel Y es Bueno Aquí les voy Amor Yo solo te encontré En un vaso de papel Un olor de alcohol Que yo no aguanto Ya no aguanto ya más Ya no sé qué puedo hacer Me tengo abrazada Y yo llorando Y yo llorando Hasta amanecer Y Dios no me puede juzgar Ni me puede encontrar Ni me puede encontrar En el olvido Y tú Ni siquiera me amas Soy esclavo Y nada más Y no hay salida Gracias 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 Ya con esta Ya con esta me despido Todo tiene un final Lamentablemente Pero Les voy a Voy a cantar Una Una canción De amor Para cambiar El tema un poco Pero Y Esta canción Esa línea Entre Cuando Cuando la amistad Y el amor Se cruzan Y a alguien Le toca sufrir Pero Más que nada Me di cuenta También De una cosa De la vida Que Que a la vida Hay que tenerle Coraje Y el amor No hay que tenerle Miedo Pero Esta canción Se llama Amor Bohemio Amor Bohemio Ocultó La sombra De la amistad Y quizás No volveré Ver tu caridad Ni tus sonris Hay tus ojos Hay tus ojos Hay amor Ay mi Dios Como se olvida Desde que lo adoran Sin condición Mándame Un angelito Que me venga A consolar Porque me muero Porque me muero Del amor Soy Bohemio Soy bohemio Soy el amor Gracias De la amistad De la amistad Ah fuck I'm going to do One more Ok Esta canción Se la quiero dedicar A todos aquí I want to dedicate This song To everyone Even to the Non-Spanish Speakers Thank you For sticking around But Esta canción Habla también De la vida Y todos los problemas Que tenemos Y a veces Es bien difícil Siguir adelante It's hard To In life It's kind of hard To keep going And shit And Vamos a ver Que todo va a estar bien Porque Otro día va a amanecer Y todas Todas las broncas Todo va a estar Toda bien Esta canción Se llama Está titulada Como eres Los robadores Van tomando mezcal Van brindando Por ti Y tú Caminando En las sombras No sabes Que escriben De ti Y yo Soy solamente Un Borracho Que llora Por tu dolor Y tú Jamás Podrás Imaginar Del vacío Que dejas Si no estás Hay amor Como eres Una vida Sin ti El mundo Va a sufrir Hay amor Como eres Si tú Te me vas Mi vida No es igual Hay amor Como eres Yo sabiendo Tu olor Lo veo De una flor Hay amor Como eres Por favor Pénsalo bien Otro día Va a amanecer Los poetas Van diciendo Sus besos Poemas De tu sol Y yo Estoy atormentado Aquí estoy Hincado Orando Por ti Amor Y tú Llorando En tu cama Tu corazón Dorada No encuentra Otra salida Y yo No sabes Si pudiera Me arrancaré Mi alma Para salvarte Hay amor Como eres Una vida Sin ti El mundo Va a sufrir Hay amor Como eres Si tú Te me vas Mi vida No es igual Hay amor Como eres No tendiéndote A ti Yo solo Voy a morir Hay amor Como eres Si tú No estás Se va La amistad Hay amor Como eres Yo sabiendo Tu dolor Lo veo De una flor Hay amor Como eres Por favor Pénsalo bien Otro día Va a amanecer No tendiéndote All right, thank you. Good night.